Ella está por embarcar, quizás consigan pasar de la borda Ella está por despedar, ella se va Ella viaja sin parar, el viejo truco de amar por la sombra Ella baila sobre el mar, ella se va Passajera en trance, pasajera en tránsito perfecho Passajera en trance, transitando floreo al cielo Un amor real, es como dormir y estar despierto Un amor real, es como vivir en algo fuerte Passajera en trance, pasajera en trance, pasajera en trance Passajera en trance, pasajera en trance, pasajera en trance